Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video. Pero Yoli, qué mal que se escucha, ¿qué pasó? Bueno, lo que sucedió es que te estoy mostrando el audio de la cámara sin que tengas un buen micrófono. Así que el día de hoy vamos a estar abriendo este micrófono que me mandó la gente de JBL Quantum, que es específicamente el Quantum Stream Studio. Y sí, no voy a seguir torturándolos y vamos a utilizarlo porque lo tengo acá abierto. Bueno, ahora están escuchando el audio que proviene del JBL Quantum Studio. Todavía estoy tratando de regularlo, a ver si está muy alto o muy bajo. Creo que ahí más o menos estaría bastante bien, no sé ustedes díganme. Pero bueno, por supuesto que cambia muchísimo. Si quieren ver el unboxing de este micrófono lo tengo en mi Instagram, obviamente. En un reel ya lo pueden ir a ver. Y les quiero mostrar un poco todo lo que tiene este micrófono porque posta me recontra sorprendí cuando lo abrí. Tiene muchas más cosas de las que yo pensaba y aparte de eso, súper customizable. Un software buenísimo, o sea, de los mejores que vi en cuestiones de micrófonos. Así que la verdad, quédense en el video porque les va a gustar y les va a servir la info. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre este micrófono. Y sí, me lo puse acá bien adelante de la cara como para que a ustedes no les quede ni una duda de que estoy usando este micrófono para que ustedes lo escuchen. La construcción es bien robusta, un micrófono pesado, me gusta. Tiene excelentes terminaciones por lo que parece muy premium al sacarlo de la caja. Un producto sobrio, con pocas luces, pero la suficiente para demostrarnos el estado en el que está. La realidad es que muchas veces nos quejamos cuando un producto tiene excesivas luces pero siempre son necesarias porque nos comunican cosas. Una de las cosas que más me gustó de este micrófono es que tiene diferentes patrones polares. Por lo cual nos puede tomar el sonido directamente de nuestra boca o un sonido más ambiental o por ahí si estamos haciendo una entrevista nos toma de un lado y del otro. Por lo cual lo podemos usar en diferentes situaciones y eso está buenísimo. Los patrones los podemos cambiar de manera muy fácil desde la parte de abajo donde tiene un botón con una P gigante. Es un botón que no hace ruido al presionarlo así que si lo queremos cambiar durante la grabación no va a interrumpir nada. Y lo vamos a ver reflejado en la parte de adelante. También tenemos una rueda en la parte de adelante que se ilumina cuando hablamos para que sepamos que nos está tomando el sonido obviamente. Con esta rueda controlamos tanto la ganancia del micrófono como el volumen de los auriculares. Simplemente apretamos la rueda y cambiamos entre los modos. La giramos para subir y bajar obviamente. El último botón que tenemos es en la parte de acá arriba es el botón de mutear. Es un botón táctil por lo que no hay que hacer nada de fuerza para accionarlo y cuando lo tocamos la luz de arriba se vuelve roja para que no nos quede ninguna duda de que estamos muteados. Si bien el micrófono es bastante pesado lo cual me gusta mucho para evitar que tome grandes vibraciones. También tiene un pie que es muy pesado y que obviamente podemos extraer para ponerlo por ejemplo en un brazo de micrófono o algún otro tipo de trípode. Eso es selección de cada uno. Yo siempre te voy a recomendar que el micrófono no esté directamente puesto en tu escritorio porque toma vibraciones del mismo escritorio cuando moves las manos o cuando haces algo con las manos o con los codos. La verdad que me pareció un micrófono súper completo y de una marca que ya de por sí tiene mucho renombre que es JBL y suele ser garantía de calidad. Pero hay una cosita que no quiero dejar pasar porque la mayoría de las marcas siempre se olvida de ponerle el suficiente amor a esta parte de los productos y es nada más y nada menos que el software que es muy importante en cuestiones de audio. Por suerte en este caso apenas lo conecté a la PC se me abrió un cuadro de diálogo en la computadora que me ofrecía descargar directamente el software. Así que ni siquiera es que lo tuve que andar buscando por internet. El software se llama JBL Quantum Engine y es de los más completos que vi. Vamos a echarle un vistazo. Bueno gente, este es el software de JBL Quantum. La verdad me pareció súper completo. Tiene como una estética así medio gamer, no sé cómo explicarlo. Pero la verdad me gustó muchísimo. Miren la cantidad de cosas que podemos controlar simplemente con el software. Bueno, primero que nada tenemos el volumen del micrófono. Yo lo tengo en este momento al 62%. Después tenemos el micrófono por acá que lo podemos activar o desactivar. Sí, sería lo mismo que mutearlo o desmutearlo. Por acá tenemos el tema de los diferentes patrones polares. Podemos elegir entre cardioide, omnidireccional, estéreo o bidireccional. Son más o menos las cosas que les había contado antes. Podemos activar y desactivar la iluminación. Si ustedes ven acá, desactivado, activado, desactivado, activado. O sea, eso está buenísimo. Por acá tenemos un control, un balance entre lo que vamos a estar escuchando cuando hagamos el monitoreo y lo que vamos a estar reproduciendo. Eso también está bueno. Podemos crear perfiles también, por ejemplo, si tenemos un perfil para grabar y un perfil para streamear o un perfil para entrevistas, los vamos guardando acá en base a lo que queremos. Entonces no tenemos que andar haciendo pruebas y ese tipo de cosas al momento de ya grabar. Podemos hacer prueba de micrófono también, que eso no lo trae casi ninguno. O sea, está muy bueno. Bueno, por acá vamos a ver directamente todas las cosas que refieren al micrófono. Por ejemplo, el nivel. Sí, por acá lo estamos viendo. Que es un nivel ya como más específico, si bien nosotros lo vemos acá. Hola, hola, hola. Ven que yo lo estoy mostrando y acá se mueve. Pero acá ya te lo muestra con números, o sea, es mucho más claro. También el volumen del micrófono lo podemos manejar desde acá con una escala de porcentajes. Y tenemos esta opción de acá abajo que dice DRC. Que dice, detiene el sonido fuerte que se distorsiona en grabaciones, llamadas o transmisiones y amplifica el sonido silencioso para una grabación más placentera. Vamos a probar. Hola, hola, hola. Así está con el DRC prendido. Ya veremos, díganme qué les parece la diferencia. Si ven alguna, si escuchan alguna diferencia más que verla. Bueno, díganme ustedes. Lo voy a apagar por las dudas. Porque básicamente lo que yo quería es que ustedes vean el sonido más crudo que pueda salir de este micrófono. Bueno, después obviamente tenemos para prender y apagar el micrófono desde acá. Y acá tenemos muchas más opciones. Por ejemplo, el tema de los patrones polares. En esta parte te los explica. O sea, está buenísimo esto. Porque casi ningún software te viene a explicar qué significa cada patrón. Vos tenés que ir a Google y buscarlo. Entonces, por ejemplo, ¿no? El cardioide, ya que estamos, lo vamos a conocer. El cardioide que te muestra acá cuál es el símbolo. Se capta sonido en 180 grados. Entonces dice, uso ideal, voces, streaming, podcast con una persona. Cuando vos estás hablando directo al micrófono, este es el patrón que vas a utilizar. Después tenés el omnidireccional, que dice, se capta el sonido en 360 grados. De todos lados. Entonces, cuando vos estás en un ambiente y querés tomar el sonido del ambiente, esto es lo que podés usar. Dice, uso ideal, espacios abiertos, conferencias, podcast con más de una persona. En este momento ustedes lo están escuchando, así que probablemente estén escuchando otro tipo de sonido. Después tenemos el estéreo, que dice, el sonido se capta desde la parte izquierda y derecha. Entonces, no me van a estar escuchando bien ahora, pero tal vez si me pongo de este lado, o si tal vez me pongo del otro lado, me puedan escuchar mejor. Y por último tenemos el sonido bidireccional, que dice, el sonido se capta desde la parte frontal y posterior. Esto es ideal para entrevistas. ¿Ven? Ahí dice, entrevista a dos personas. Entonces, si yo estoy acá, me van a escuchar bien. Y si yo estoy acá atrás, también me van a escuchar bien. Entonces, de los dos lados va a tomar excelentemente bien el sonido. Voy a volver a cardioide para que me escuchen de la mejor manera posible. Luego de esto tenemos el ecualizador, en el cual vamos a cambiar milimétricamente cada cosita que queremos en base a cómo suena. Bueno, esto depende de cada persona, es muy personal cómo te gusta que salga el sonido. Obviamente esto lo podemos ir moviendo, todas estas barritas. Pero bueno, eso lo dejo a criterio de cada uno. Pero sepan que el ecualizador de este micrófono es muy bueno y muy específico. Luego tenemos la parte de iluminación, podemos prender y apagar. El brillo lo podemos modificar. Miren cómo se baja el brillo y lo subo hasta el máximo. Lo están viendo en pantalla. Así que esto también, miren el nivel de personalización que tiene este micrófono. O sea, hasta el nivel de brillo de este cosito mínimo pueden ustedes subir y bajar. Es una locura. Bueno, acá tenemos muchas más personalizaciones, luces del micro sin silenciar, silenciado, las luces del volumen, tenemos el nivel de micrófono. Todo esto se puede, la iluminación del coso en general lo podemos modificar. Eso es genial. Bueno, por último acá nos dice cuál es el software, sí, la versión, si está en español o en qué. Y por último tenemos una sección de ayuda donde nos va a explicar un poco más cada una de las cosas que tiene este software. Pero la verdad, díganme si no les parece súper, súper completo en comparación con muchos otros que hay en el mercado de marcas mucho más caras incluso. Me pareció que este tiene un nivel superior. Así que, no sé, comenten ustedes. Bueno, gente, eso es básicamente todo lo que tengo para contarles sobre este micrófono. La verdad me gustó mucho la experiencia, tanto desde la experiencia del unboxing hasta el momento de utilizarlo. Me pareció todo muy premium, me gustó. Estuve escuchando el audio que salió del micrófono y la verdad me parece un audio muy claro. Si bien un poquito encapsulado, pero por suerte tenemos la posibilidad de cambiarlo en la ecualización. Y es totalmente modificable, así que no me preocupa para nada. Y sí me gustó muchísimo que tenga la incorporación de todos los patrones polares para que lo convierta en un micrófono más versátil, para poder utilizarlo en diferentes situaciones. No hace falta que te compres cinco micrófonos, simplemente utilizas este y le cambias el patrón polar. Díganme ustedes después de este video qué piensan, estuvieron escuchando el audio directo durante todo el video. Los voy a estar leyendo en los comentarios y si tienen alguna pregunta me la pueden dejar porque voy a estar respondiendo todo. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Chau chau.